El doctor Diego Armesto. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Vos sabés que, bueno, nada, desde el mismo momento en que detuvieron a este caballero de apodo Chocolate. Chocolate. Chocolate, ¿no? Dije, hay un título muy ingenioso hoy en la etapa de Clarín, Legislatura bonaerense, la fábrica de chocolates. Yo decía, se lo dije a la audiencia en el primer momento, le dije, miren muchachos, no se hagan muchas ilusiones porque esto desaparece, ¿sabés por qué? Sí, a ver, José Luis, chocolate por la noticia. Tal cual, tal cual. Ahora, decime, hablando de los caballeros que determinaron su libertad todos los días, no digo todos los días, pero frecuentemente aparece un título que dice, Gendarmería detectó un vehículo que transportaba 260.000 pesos, 320.000 pesos. El otro día detuvieron a un señor que quería cruzar a Paraguay en un BMW con 32.000 dólares. Inmediatamente los detienen, les requisan el dinero y tienen que justificar el dinero. Exacto, exacto. Cuando vos tenés un cierto grado de sospecho o la posibilidad de una flagrancia de delito, la fuerza de seguridad tiene la facultad y la atribución de llevar adelante una requisa, como bien dice el procedimiento de este señor Chocolate, que la primera actitud sospechosa es cuando le pidieron identificación, el tipo dijo que no le iba a dar. Entonces, ante esa reticencia del posible infractor, la policía pasa a la fase 2, a la requisa. Claro. Es decir, a revisarte por qué no le querés dar el documento. Es decir, no, no, no. A ver, ¿esto abre una puerta? Mirá, yo ayer me reía porque cuando salió la noticia, yo puse que soy medio pícaro a veces en Twitter, puse lo que siempre los abogados ponemos al final de nuestros escritos, será justicia. Y un colega, me llamó la atención, me manda un print de pantalla de un chat con un cliente de él, es un penalista por lo que veía, donde automáticamente el cliente le dice, che, a mí me pasó lo mismo que este señor, ¿por qué yo estoy yendo a juicio y este señor no? No habría que pedir la nulidad. Ahora te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo veas porque, digo, a ver, fíjate la cuestión de estos señores jueces que terminan resolviendo de esta manera y que lo único que hacen es más daño al concepto justicia y principalmente al Poder Judicial. Pero lo que pasa es que la justicia de la provincia de Buenos Aires no tiene acostumbrado a estas cosas, lo que pasa es que no trasciende porque, en este caso, fue un tema de la legislatura. Ahora, yo coincido con lo que vos dijiste en tu programa hace un tiempo. Yo sabía que esto quedaba en nada. Porque esto es una práctica común. A ver, yo la verdad no entiendo. Porque la gente vota al que grita y al que dice que viene a terminar con la caza, con el afano, con esto, con lo otro. Pero, en realidad, es decir, no va a donde tiene que ir. ¿Me entendés? A ver, si quieren hablar de choreo, no digo todos de choreo, pero de que hay guita negra. Vamos a las legislaturas provinciales. Yo no digo solo provincia de Buenos Aires. Vamos a todas las legislaturas provinciales. Yo nunca puedo entender cómo puede ser que hay concejales que entran pobres y terminan después viviendo acá en mi pueblo, en el centro de la aldea, dando él en auto, su hijo en auto, su mujer en auto, concejal. Entonces, cuando vos las conoces, dicen, no, yo gano 300 mil pesos por mes, nada más. Bueno, algo pasa. Algo pasa. Entonces, a mí me parece que cuando hay que hablar de corrupción, porque esto es un tema de corrupción, nos estamos acostumbrando a que la corrupción no sea el tema de debate. Fijate que en nuestra campaña solamente hablamos de dolarización, salarial y revolución productiva. Pero en ningún momento estamos hablando de los temas de corrupción. Esto que es un hecho de corrupción. La justicia se hace la distraída libera al tipo y chocolate ve de nuevo con toda la tarjeta o van a mandar a otro chocolate. Sí, claro. Ahora van a mandar a enviar el chocolate, van a mandar a Frutilla a retirar con la tarjeta de débito. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención, donde la justicia, como tiene una connivencia con el poder político de la justicia, porque obviamente acá alguien levantó el tubo, che, este tipo es un militante, automáticamente la justicia miró para otro lado. Entonces, nos estamos acostumbrando a una sociedad que discute trivialidades, cosas imposibles de realización, es decir, te venden como en los 90, revolución productiva y salariazo, y lo único que terminás es comprando ese discurso vacío, sin contenido, donde vos sabés que después te vas a dar la piña, pero en el medio pasan estas cosas. ¿Y la justicia qué hace y lo de siempre? ¿Será justicia o no? ¿Será injusticia? ¿Por qué? Porque cuando tiene que investigar la corrupción política, la justicia, y especialmente, no solo como en la provincia de Buenos Aires, se hace la distraída. Claro, sí, bueno. Por eso te digo, vos sabés que hay un caso que data de 2016, caso Felgueras, es un señor que llega a Balcarce, en un auto de alto lujo, ¿el señor por qué llega a Balcarce? Bueno, porque había una señora, empleada doméstica en Balcarce, que un día le cortan el subsidio, entonces va a preguntar, y dice, no, si usted está empleada en la legislatura, gana un millón y medio por mes. No, dice, yo ni loca. Ahora va, se presenta, empieza el barbullo, y aparece el señor. Como el señor se había comunicado previamente con la empleada doméstica, lo estaban esperando. Intervino el fiscal Rodolfo Maure, lo llevan, lo sientan, abren el auto, en el auto había carpeta, plata, hasta un fierro había. 2016. Nosotros lo entrevistamos al fiscal, está publicado en noticiaprofagonista.com, ayer se lo pasé a María Eugenia Tallerico. Bueno, pasa el tiempo, un año después, lo entrevisto al fiscal por otro tema. Y le digo, fiscal, ¿qué pasó con eso? Ah, no, no, no sé, se lo llevaron a la plata, no supe más nada. Bueno, entonces, ahí demuestra lo que te acabo de decir, la connivencia entre el poder político y el poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Por eso, nosotros acá en Buenos Aires, en las noticias nacionales, siempre nos concentramos con la corrupción de Comodoro Pi y de los gobiernos nacionales. Pero en realidad, nunca nos ponemos a mirar dónde están los focos de corrupción, especialmente. Uno de ellos son las legislaturas provinciales. Yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando yo veo, y esto, mirá, una anécdota, le voy a contar un día, con mi señora, vamos a comer a la casa de una amiga mía que es diputada. Claro, cuando vos vas, mi señora fue por primera vez, le muestras su casa. Y la, 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 el comentario fue, pero mirá que esto me lo hice antes de ser diputada. Porque la casa era más linda que la de Messi. Entonces, este, a lo que voy es, vos fijate que, que lo grave acá es que, todos saben, los ciudadanos, todos sabemos, todos sospechamos, y la justicia, no hace nada. Porque cuando tiene que investigar, y alguno, viste, debe estar en algún concurso, entonces, este, a ver si, si, si le suben el, el carguito de juez de instancia, juez camarita, y ver si le dan un conchavito al hijo, y si le dan el cargo a la señora, para que vaya juez, en el mismo, este, departamento judicial que le está. Si, todas estas cosas, siempre pasan, y lo que, nos tiene que alertar como ciudadanos, es que no está en el debate público, estas cuestiones. Nos vamos a acostumbrar, porque esto es lo que pasa siempre, José Luis, en los 90, cuando te pudieras tomar un avión, irte a comprar el televisor gigante, y viajar a Miami, mientras estaban afanando la Argentina, todos se hacían los giles. Entonces, ahora está pasando lo mismo, como te vas, vos vas a cobrar en 100 mil pesos, y vas a cobrar 100 mil dólares, cuac, para que sean, para que lo entiendan, y que sea, todo esto más gracioso y más grotesco, la gente cree, y bueno, que roben. Esto un día me dijo, en fin, ¿cómo se roban? Pero hacen. Entonces, esto es lo mismo, entonces, nadie investiga la corrupción en la Argentina, nadie investiga a los intendentes, nadie investiga a los consejos liberantes, nadie investiga a los poderes legislativos de las provincias, nadie, y esto es importante, ¿quién publica cuánto gana un diputado provincial? ¿Y cuántos módulos tiene un diputado provincial? ¿Y cuánto vale cada módulo de un diputado provincial? ¿Y cuánta plata tiene cada bloque? ¿Alguien se preguntó alguna vez eso? ¿Alguien se puso a investigar? Bueno, hay que preguntarle, ¿sí? A los diputados, estos diputados que vienen, este, gritando por libertad, que hay que explicar que esos tres diputados entraron por el partido de otro político liberal, y ahora son de, el nuevo, ahora son leones, dejaron de ser gatitos para ser leones, esos tres que son leones, y uno lo tenés en Mar del Plata, ¿por qué no dice cuántos módulos tiene? ¿Por qué no acuerda cuánto cobra por mes? ¿Por qué no lo publica? Porque eso se llama transparencia. Cuando vos en la, en toda sociedad democrática, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, donde se falla el concepto básico de transparencia, y el ocultismo es la regla, automáticamente la regla máxima es la corrupción. La Constitución Nacional en el 36, viola, a ver, sanciona como un delito constitucional la corrupción. Los tratados internacionales que la Argentina tiene firmados también sancionan la corrupción. Pero ¿sabés qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, nadie dice nada, y todos se quedan callados la boca, porque son todos cómplices. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo baile. Y mientras tanto, la gente compra los gritos y el discursito contra la casta, pero no dejan de ser, siempre terminan siendo castas. Sí, bueno, ahí este, no solo eso, digo, ¿no? En este caso específico, este es un puntero de un grupo familiar que ha mantenido cuotas de poder en La Plata, de las dos personas que están en ejercicio de la magistratura, tengo una cierta reluctancia a llamar los jueces, este, uno es de, reporta directamente a Kicillof, y el otro reporta directamente a Sergio Tomás Massa. Pero, no sé, no le tengo fe a la casación bonaerense, la verdad que creo que algún día habrá que mirar con mucha atención la casación bonaerense, que es un lugar muy oscuro de la vida pública de los bonaerenses precisamente, ¿no? Pero esperemos... Bueno, yo creo que bajo la presión de los medios, pero fíjate que el único que estás hablando creo que sos vos, porque después estos temas se diluyen, este, no le entran balas, esta es la presión, casación no le entran balas, casación te va a dormir el expediente, se va a pasar la elección, vamos a estar discutiendo dolarización sí, dolarización no, este, vender órganos sí, vender órganos no, entonces te van a instalar con estupideces que no se pueden hacer, pero bueno, son estupideces que lo meten en el debate público a partir del trabajo que hacen los medios, este, y te van instalando por distintos lugares debates que son sin sentido, y mientras tanto, casación se va a reír de vos, de mí, y de todos los que estamos preocupados por la corrupción, y va a decir, pobre chocolate, y va a confirmar lo que dijeron estos jueces, ¿por qué esta es la lógica? Es decir, el poder judicial es cómplice, es cómplice y es parte, es decir, esto es lo que yo digo que a veces uno se pincha o dice, pucha, ¿para qué das la pelea? Es decir, porque en realidad, es decir, fíjate que la noticia en menos de 24 horas desaparece, porque la velocidad de la noticia en la Argentina es tan rápido que te va comiendo noticias de noticias, porque vos es una máquina de hacer noticias, o de inventar noticias. Ahora, el tema es, investigar la corrupción tiene que tener una relación directa con una justicia independiente, con jueces que se animen, con jueces valientes. Si los jueces dependen de un llamado telefónico del político de turno, sí, estamos condenados al fracaso. Es parte, yo creo y miro, intento ver en un plazo más largo que mi propia existencia vital para no cargarme de angustias innecesarias. Y sí, sí, porque las sociedades nunca resuelven. Sería un milagro que en nuestro breve tiempo las cosas se resolvieran todas, pero bueno, hay que insistir, no queda otra. Yo en esto, y sé que vos lo vas a apreciar, traigo a cuento algo que he referido ante la audiencia muchas veces. El 24 de marzo del 76, Ricardo Balvin estaba en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical que curiosamente tiene sede en Capital Federal. Jorge Benedetti Quique, que era un militante de la UCR del barrio de Flores, van con Trocoli a buscarlo, andaban en un Rambler Claxi grandote, y le dicen, mire, tenemos 40 minutos para sacarnos de la capital. Después, es un riesgo porque lo van a buscar para meterlo preso. Lo tenían que llevar a La Plata. Pero resulta que Balvin, que ya estaba grande, estaba encaprichado porque había un televisor que era de él que estaba en el despacho de Trocoli en el Senado. Así que tuvieron que ir hasta el Senado, bajar al televisor que seguramente era de esos televisores de esa época que pesaban 200 kilos, lo suben, lo ponen en el Rambler y salen para La Plata. Llegan a La Plata, bajan el televisor, Trocoli y Benedetti transpirando como testigo falso, lo dejan, bueno, lo despiden. Entonces, esto me lo contó Quique en persona. Vuelve y le dice, chino y ahora, nos queda la palabra, hijo, nos queda la palabra. No le pierda fe nunca la palabra. Te lo cuento y me emociono. Nos queda la palabra, estimado Diego. Te mando un abrazo, gracias. Abrazo gigante y gracias por la reflexión. Un abrazo. Chau, chau. Ya seguimos.